desde abril agarra y la gente hay haberle propinado 191 yo tengo evidencia que busquen al cargo de jesús que está en la romana que es mi hermano que llegó de neoyor yo estaba para allá con él que está entiendo este es una cuanta inteligencia yo estaba aquí yo hablé con ella yo estaba con ella el miércoles por la noche y llamo ya en la mañana yo le tiro mensaje a ella y no me contesta y cuando habló con el hermano de ella entonces la verdad ya dice que tampoco éste le contesta y cuando yo sigue todo se fue a la casa ya todos los días y allá a la casa y entonces estaba ya en el diario nos hemos citado por el tribunal invocado para conocer la revisión de oficio a favor del ciudadano eusebio rosario que está acusado de haberle dado muerte o más bien de haberle dado la orden al hijo de él para que le diera muerte la señora carmen paulina el abogado de la defensa o más bien el mismo no presentar un presupuesto para que sea variada por el tribunal y el tribunal procedió a renovar en la prisión preventiva el lunes tuvimos aquí también una audiencia preliminar la cual fue aplazada para que la parte creyente posicara su crédito espera la fiscalía tiene una ley orgánica que indivisible sin embargo en este caso se dividieron nna o sea la fiscalía de niños menor y adolescente le presentó acusación y ya estamos en juicio de fondo al hijo de eusebio como responsable de esos hechos y no solamente responsable que no mencionó a eusebio por parte ni como cómplice ni por nada sin embargo aquí la justicia ordinaria aparece ahora una acusación en contra de eusebio como autor de esos hechos también algo sumamente raro en materia penal porque no se puede acusar dos personas de un solo hecho al menos que no haya una complicidad o en el caso específico de una autoría con respecto a los hechos y en este caso no se da bajo esas condiciones hoy había una revisión y yo decía que cómo se le puede presentar presupuesto a una persona que está acusado de darle 342 puñaladas a un ser humano a su pareja a su esposa cosa que no hizo y que se ha demostrado que ni participó ni instruyó ni estuvo presente en la ciudad de san francisco de marco y pero lamentablemente está la justicia que tenemos que cada día da más palo a la ciega y lo ha acusado a él también de esos hechos